Hola chicos, he venido con un detector de metal y me ha venido a acompañar Cuba y voy a buscar tesoros en esta playa con ayuda de esta pala. Chicos, lo voy a encender. Y si pita, es que encontró un tesoro. Y si pita, es que pita. ¿Ahí? A ver, que estoy ahí. A ver, que estoy ahí. Es increíble, he sacado de la arena mi primera moneda. Nunca había encontrado un tesoro. No sabía que se podían encontrar monedas en una playa. ¡Toma ya! Eso del centro es un cormorán, que es un pájaro muy grande. Y estaba con un montón de gaviotas. Pero fijaros que estaba muy lejos. Había un tractor trabajando en la playa. Se llevaban las algas. Las algas son plantas que crecen en el mar. Cuando mueren, se quedan en la playa. Se quedan en la playa. ¡Toma ya! ¡Súper amén! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Pues toma la pala Y lo desentierras A ver Dámelo Está pitando por aquí, ¿estás segura? ¿Sí? ¡Moneda! ¿Una moneda? ¿Sí? ¡Más! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién ha perdido todo ese dinero? ¿Es mucho dinero, Alicia? ¿Has encontrado un tesoro de verdad, hija? ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Para la hucha! ¡Eh, mírame! Bueno, 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 bueno Ahora tienes que cogerlas todas ¡Madre mía! ¡Guau! ¿Cuánto dinero habrá? ¡Un millón! Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡He venido a la playa a buscar tesoros y he encontrado uno! ¡Voy a invitar a mis padres a tomar un helado! ¡Hay un millón de monedas! ¡No dejaban de salir y salir! ¡Infríjate! ¡Gracias! ¡No te pidas! ¡No te pidas! ¡No te pidas! ¡No te pidas! He aprovechado el tiempo para coger cangrejitos, caracoles para mi acuario marino, para el acuario más pequeño del mundo, ¿os acordáis? ¡Cuba, venga, deja de comerte el palo, vámonos! ¡Soy un pirata del Caribe porque encontré un tesoro! Después, el premio. ¡Hasta otra!